Una obra muy importante, porque no solamente por el nivel de inversión, que es importante, cerca de 2 millones de dólares, esta intervención de urbanización, sino que por lo que le significa para esta barriada. Para nosotros, que hace unos cuantos años que estamos al servicio público desde la Intendencia Departamental, hemos tenido muchas reuniones con estas comisiones vecinales, donde nos han planteado la angustia que vivían y que hoy nosotros podamos transitar, incluso les digo más, en la última campaña electoral, donde nosotros salíamos a caminar por el barrio, los vecinos decían todavía, que ya estábamos en proceso de obra, nos decían que no se iba a terminar, que no se iba a terminar y algunos de los compañeros medio que se disgustaban, estamos en obra, vos tenés que entender que acá hay vecinos que hace 70, 80 años que están esperando esta obra, entonces tenemos que darle el derecho a que duden de que nosotros vamos a estar concretándolo. Bueno, hoy yo creo que de alguna manera estamos revirtiendo esa situación y estamos poniendo en valor un barrio como Pueblo Nuevo, Pueblo Nuevo, el Centro y Rivera Chico, de alguna manera es el eje sobre el cual se construyó este departamento, esta ciudad. Entonces no era justo para esta barriada tener la situación que tenían. Y de alguna manera esta intervención de calidad nos levanta el estándar que necesitamos para el resto del barrio. Ahora estábamos hablando con los vecinos y ya está la plaza, el polideportivo, los equipos de gimnasia, lo que nos queda de la otra pluvial. Entonces evidentemente se genera el entusiasmo para seguir sumándole valor al barrio.